Una magnífica idea de Jorge Casparián, que es un gran artista cordobés y que es uno de los grandes fanáticos del flaco Espineta. Muchísimos libros tiene en su haber, pero este que le vamos a presentar a continuación es más que especial. Un libro realizado pura y exclusivamente en tela. ¿Quieres saber cómo se realizó ese libro? Mira. En el corazón del barrio San Martín, con el amigo Jorge Casparián. ¿Cómo es la frase, Jorge? Lo único parecido a escuchar a Espineta es hablar sobre Espineta. Bueno, hablemos de Espineta entonces. Vale. Bueno, pero Casparián, ¿por qué estamos en Córdoba, en un programa como Vení Mañana, que es cordobés, hablando de Espineta? Porque entre otras cosas hice un libro con las páginas de tela, en realidad fueron dos. Pará, pará. Libro con páginas de tela. Sí, mira. Esto que ves acá es esto que está acá. Son 14 tomos, son páginas de tela, son 800 páginas, trabajaron 150 personas. Trabajaron porque hice escribir a un montón de gente, gente famosa, vinculada a Espineta, como Rodolfo García, Emilio Elguercio, Pomo. Los Almendras, Los Invisibles. Todos. Muchísima gente. Guillermo me escribió, Robertito Mouro, Pablo Mangone, que fue el que produjo las bandas eternas, show de las bandas eternas, show en Vélez, el 4 de diciembre de 2009. Ese libro tiene 14 páginas, perdón, 14 tomos, 87 páginas, y no lo vendo. Ese libro se lo regalo a quien creo que quiero que lo tenga. Yo lo quiero. A amigos, familiares, músicos, gente que no sabe quién es Espineta. Y curiosamente eso lo hicimos en tres años, demoró tres años. Entre el 2015, 23 de diciembre de 2015, 23 de diciembre de 2018. Lo fuimos filmando en Calía Cine y armamos un documental en donde mostramos, desde mi oficio, desde mi laburo, yo fabrico... Ah, encima trabajás. A veces. ¿Y de qué trabajás? Fabrico remeras, fabrico y las estampo. Bien. En una época estampada para tercero y hace muchos años que fabrico y estampo mis propias remeras, haciendo foco en el rock, fundamentalmente, ¿no? Y te imaginarás que, bueno, remeras de Espineta, acá hay un parvas. Justamente Parvas es una canción de Almendra. Bueno, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. ¿Qué es lo que se viene en Radio Nacional? ¿Qué es lo que se viene en Radio Nacional? ¿Qué es lo que se viene en Radio Nacional? Martes 4 de octubre, 7 y media de la tarde, presentamos la película, el documental, que dura 55 minutos, y el libro con las páginas de tela, que se llama La Biblia Espineta. La entrada es libre y gratuita, simplemente pedimos un alimento no perecedero para regalarse de alguna entidad de bien público. Así que, bueno, lo esperamos. Muy bien, la Biblia Espineta allí, construida, todo, todo en tela. Se va a proyectar el documental, esto que ha dicho Jorge, y que es una verdadera obra de arte. Ustedes imaginen un libro impreso íntegramente en tela, es algo muy hermoso. 4 de octubre a las 19 horas en Radio Nacional.